hola tribu de manera reclamada mi nombre es raúl hoy vamos a ver cómo pasar de una lija así a una lija así dos métodos muy simples muy fáciles les cuento un poco la historia primero hace años cuando yo empecé a trabajar con esto pues a la par empecé a documentarme a ver vídeos en youtube para aprender había varios youtubers sobre todo norteamericanos que me gustaban mucho uno de ellos era jimmy directa que es un tipo que trabaja de una forma genial y siempre me encantó viendo vídeos de jimmy un día saca tiene un disco así grande el hija como de 24 pulgadas y saca un trozo de algo y lo pasa así el disco queda limpio el disco estaba blanco todo empastado todo lleno de serrín y queda limpio entonces dije tengo que conseguirme eso empecé a buscar a buscar y obviamente aquí en latinoamérica nadie sabía qué era ni cómo funcionaba y luego investigando un poco más lo encontré por amazon en eeuu era caro no me lo iba a traer era todo muy engorroso dije bueno a ver de qué está hecho vi que era un plástico entonces empecé a probar con todos los plásticos que tenía en casa tenía que ser un plástico y tenía que ser blando utilice que se los dejo por ahí en este vídeo un corcho un corcho de vino de los de plástico hay vinos malos que vienen con unos corchos de plástico bueno usando un corcho de esos descubrí que podía limpiar de forma bastante efectiva mi lija pero luego años tiempo después alguien me pasó un dato que era usar otra cosa que es lo que les voy a mostrar ahora pero no solamente eso le voy a mostrar otra forma más no 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 No, 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 no. No, no. Bueno, no sé si se aprecia en cámara, pero mejoró bastante, pero igualmente debo decir que el mejor método es el de la barrita silicona. Realmente queda nueva. Alucinen, realmente queda nueva. Nueva, nueva. Y ya le digo, esta otra que no pudo ni con la barra de silicona, la vamos a probar con un disolvente. A mí me gusta probar a estar todos los métodos y sacar mis conclusiones. Bueno, este es el diluyente de pintura, diluyente sintético. ¿Cuál es la idea? Bueno, que afloje el serrín este. Entonces, ahora sí, voy a usar de vuelta la virutilla. ¡Ey! Si te gustan mis videos, suscríbete. Sí, le he pegado, ¿eh? Bueno, no logré una gran mejora. Conclusión, hay que hacer esto seguido y no dejar que las lijas lleguen a quedarse así mucho, mucho tiempo. Porque se nos pueden tornar irrecuperables. Esta es otra que tiene tiempo. De hecho, la he dejado usar porque seguramente entre despaste y el tiempo ya no está haciendo bien su trabajo. Tiene, como verán, el papel bastante roto. Y voy a ir, como he tenido ya, la verdad que la gana de hidro, o sea, la gana de acero, perdón. Si no tenemos otra cosa a mano, nos puede sacar un poco del apuro. Pero, por lo que estoy viendo en las pruebas, no es lo mejor. Gana de la silicona por robo. Acá tengo otra, también viejita, también bastante usada, pero que todavía está. Y ahora voy a hacer pruebas de lijado con cada una de ellas. Otra vez voy a ir directo. Aparte, lo bueno es que esto no se desgasta, no es que lo... O sea, se va desgastando un poco, pero es apenas, o sea, esto... Ya les digo, voy limpiando un montón de lijas y, vamos, salvo por esta, que no ha podido limpiar y que con el diluyente tampoco, la verdad que no... Capaz que tenía restos de alguna pintura o algo, porque puede ser, que a veces haciendo pruebas hago como pulido de cosas que, bueno. Y va quedando todo aquí, eh. Ahí va quedando, se va desprendiendo, y va quedando ahí, no sé si lo den en mi dedo, va quedando en la barrita. Chiche, o sea, quedaron algunos granos que también están como este, muy agarrados, que yo creo que debe ser, de alguna vez que elige algo, que tenía algún acabado de aceite o de barniz. Y entonces ya, con el tiempo y tal, es más difícil de sacarlo. Tengo una granita, ahí la tiré, para que no matara, pobrecito. Y entonces, conclusiones. Si no tienen un tubo de silicona acética seco, dejen secar el resto de alguno, que fue lo que hice yo acá. Me quedaba poca, dije, bueno, ahí está, que se pierda. Simplemente lo dejé sin tapar, como hago siempre. Y en dos meses, tres meses, van a tener esto. Se lo dejan un rato, y van a tener esto, y esto, bueno, es así, ¿no? Como grandito, como que se lo puede, está para jugar, con los niños. Y ya les digo, para limpiar lijas, pues es que es una máquina, es una máquina. Vamos a ver alguna prueba de lijado. Primero le voy a probar la lija esta, que es de 60, es una lija gruesa. Vamos a ver, un pedacito de la madera, a ver cómo va. Una lija bastante usada. Bien, elijo perfecto. O sea, está al nivel de la lija, que es, ¿no? Esta otra, es una de estas sin agujeritos, que le hice yo los agujeritos. Lo pueden ver en el video de lijadora orbital, que hice. Ahí les muestro cómo hago esto de los agujeritos, bien simple. Con el talable hay un pedacito de aluminio. Lo voy a hacer de otro lado, para que podamos ver la diferencia un poco, ¿no? Ah, quedó. Bueno, en cámara, tal vez no se puede apreciar, pero voy a tratar de que... Esta es la parte que elijé con la lija de 80, y esta es la parte que elijé con la otra lija, que es de 120, si mal no me acuerdo. Ahora son iguales estas. No, de 220, de 220, perdón. Sí, son bastante finas. Ya ven, lijas que estaban bastante empastadas. Se recuperan muy fácil con el tubito de silicona. Esto nos puede ayudar, si no tenemos otra cosa. Y el diluyente también puede ayudar, pero ya les digo, de todos estos, el campeón, la silicona. Bueno, eso fue todo sobre cómo tener nuestras lijas perfectas, usando simplemente un poco de silicona acética seca. Algo que no tiene prácticamente valor y que nos puede ayudar muchísimo en el taller para conservar y que nos duren muchísimo más las lijas. También les recomiendo ver mi video de lijador y tal, que ahí explico bastante sobre el uso y tal, porque tiene mucho que ver el uso con la duración de la lija. El que no apretemos, el que no nos carguemos en la máquina, en que pasemos la lija adecuada según para qué. Todo ese tipo de cosas son importantes en cuanto a la duración de la lija. Pero bueno, también limpiarlas y sacarle todo el empaste que tenga de serrín. Sobre todo cuando lijamos cosas como pino o ese tipo de maderas que suelen soltar mucho polvillo. ¿Vale? Bueno, nada que decir. Muchas gracias por los minutos prestados. Mi nombre es Raúl, Madera Reclamada. Nos vemos en un próximo video. Si no te suscribiste a esta altura, no sé qué estabas esperando. Y un abrazo gigante a todos desde Buchupureo, Chile.